La situación de desapariciones en Jalisco se ha vuelto alarmante. Familias, investigadores y organizaciones civiles señalan que el escenario se ha tornado en una verdadera crisis que data desde al menos una década. ¿Qué es la desaparición en Jalisco? La desaparición en Jalisco se ha tornado en Jalisco, que es la desaparición en Jalisco, que es la desaparición en Jalisco. También es un enclave fundamental para los grupos de la delincuencia organizada que controlan la zona. La región de Altos Norte, que es la que colinda con entidades tan importantes, incluso en el entramado yo diría de la violencia y de los grupos del crimen organizado, que es Guanajuato, Aguascalientes, también muy cercano a Zacatecas, vuelven en términos, digamos, como de esta dinámica delictiva, sobre todo a Lagos de Moreno, en una zona muy importante. Pero ciertamente también es una región importante por el paso que significa esa zona, incluso una ruta muy específica hasta para las personas migrantes que van hacia el norte del país por la conexión que tiene este municipio. Y donde además ha sido un territorio importante para grupos del crimen organizado, digamos, tanto por estas conexiones y también porque se ha documentado, sobre todo desde la academia, la existencia de narcolaboratorios o incluso de algunos sitios proclives para el reclutamiento forzado de personas jóvenes. Es precisamente debido a las condiciones de pobreza que hay en algunas zonas rurales que el crimen organizado aprovecha para, con falsas promesas de empleos bien remunerados, reclutar de manera forzada jóvenes. Es algo que se ha venido escuchando desde entonces, en el 2017, cuando en Tala también se encontraron algunos campamentos donde se documentó, incluso hay investigaciones actualmente en la fiscalía que existían estos espacios de reclutamiento forzados, sobre todo en zonas rurales, y porque es muy proclive también que estén alejadas de las grandes ciudades, digamos, que no llamen la atención. Y también las personas jóvenes, esto es algo que hemos documentado desde organizaciones de la sociedad civil en distintos partes de México, que son las personas jóvenes también, digamos, por este entendimiento productivo, que podríamos decirle así, por esta posibilidad que tienen los jóvenes también en un contexto social muy precario. Hoy este clima de incertidumbre ha encendido los ánimos en la sociedad jalisciense, que poco a poco ha ido tomando los espacios públicos para manifestarse ante las alarmantes cifras que no dejan de incrementar. Ha habido marchas desde los colectivos, pero también gente que acompaña y que se suma, se solidariza con este tema, porque ha ido incrementando en los últimos años el acumulado, digámoslo así, de las personas desaparecidas. No deja de subir la cifra y esto ya se vuelve cada día algo, si tú le preguntas a alguien en Jalisco, lo más seguro es que si no es su familiar directo, conozca a alguien que esté desaparecido o que tenga un familiar desaparecido. Entonces, en esos términos sociales también ya cualquiera de estos casos es muy sensible para quienes vivimos acá. Sin embargo, desde CEPAT señalan que el gobierno de Enrique Alfaro y la Fiscalía han hecho poco para esclarecer los casos, y más bien han enfocado los esfuerzos de la policía en reprimir a los que se manifiestan por estos hechos.